Para entender la cultura costarricense, es necesario abarcar un tema del que usualmente no se habla. Los 250 años de periodo virreinal. Los cronistas suelen dividir y clasificar la historia costarricense en diferentes periodos, y fíjense nada más cuán extenso es el periodo virreinal. Es a partir de 1502 que contamos con documentos de la época que podamos leer y comprender, y por lo tanto, el periodo virreinal es el más extenso historiográficamente hablando. Además de la lengua española, ¿qué tanto hemos heredado los costarricenses de este periodo olvidado? Ciertamente, hay muchísimos aspectos que hoy en día no se practican. La lealtad al rey de España, las milicias, el estanco de tabacos, costumbres y modelos que han sido devorados por el tiempo, pero existe algo, algo que ha sobrevivido la prueba de los siglos. 2 de agosto de 1635. Esa es la fecha que tradicionalmente se relaciona con la aparición de la Virgen de los Ángeles. Sin embargo, nuevas investigaciones mencionan a la reina de los ángeles desde el año 1629, y se especula que el culto podría ser aún más antiguo. En todo caso, para el año de 1639, se comenzó a construir una ermita para la Virgen en la Puebla de los Pardos, la cual era habitada por negros y mulatos libres. Aún así, el culto hacia la Virgen de los Ángeles recibió el apoyo de varios españoles y criollos. En 1653, el obispo de Nicaragua y Costa Rica autorizó la ordenanza de la Cofradía de los Ángeles. Esta organización dedicada al mantenimiento de la ermita sería integrada tanto por españoles como pardos. El gobernador de Costa Rica les otorgó una hacienda de cacao en Matina, con el fin de que pudieran costear el mantenimiento. La Virgen de los Ángeles no es el único culto que ha sobrevivido el paso de los siglos. En el pueblo de Ujarrás, solía yacer la Virgen del Bescate. Según nos cuenta la historia, en el año de 1666, un ejército de piratas arribó a nuestra costa caribeña. Alarmados, los señores de Cartago prepararon las defensas, y la Virgen de Ujarrás fue llevada a Cartago para consolar la desesperación de la gente. Tras un breve encuentro en Turrialba, los piratas optaron por retirarse. Desde entonces, se atribuye esta victoria a la Virgen del Rescate de Ujarrás. En su honor, se construyó un templo de Calcanto, el cual hoy conocemos como las Ruinas de Ujarrás. El templo ya estaba concluido para el año de 1693. Muchísimos años más tarde, una gran inundación obligó el traslado del pueblo hacia Paraíso de Cartago. Es en el Templo de Paraíso donde se encuentra actualmente la Virgen del Rescate. Vale la pena mencionar que los piratas que arribaron en 1666 eran de múltiples nacionalidades, mas los líderes eran ingleses y holandeses, países enemistados con España. Para desestabilizar los territorios de España, los ingleses, holandeses y en algunas ocasiones los franceses optaron por financiar piratas. Sin embargo, otro método produjo efectos más longevos, los cuales sobreviven hasta el día de hoy. El método de la propaganda. Los gobiernos de Inglaterra y Holanda se encargarían de difamar a España, exagerando lo que fue la conquista de América y los tribunales de la Santa Inquisición, naciendo así la leyenda negra española. Mientras Inglaterra reclamaba la superioridad moral, financiaba piratas para que saquearan los pueblos hispanoamericanos. En el año de 1684, un par de barcos ingleses navegaban el Océano Pacífico, robando y asaltando todo lo que podían. En el mes de agosto, los barcos fueron divisados por los vigías de Cabo Blanco. La noticia llegó a Nicoya en un momento inoportuno, pues el pueblo estaba festejando la ascensión de la Virgen. Nicoya era en su mayoría un pueblo de indígenas, los cuales eran muy devotos a la Virgen de Guadalupe. En aquellos días, el icónico templo en Nicoya que conocemos hoy, aún no se había construido. Existía otro templo en su mismo lugar, el cual posteriormente sería devastado por un temblor. A partir de ahí, iniciaría la construcción del templo que conocemos hoy. Construido en la era post-independencia, este templo expresa un lenguaje virreinal. La independencia trajo cambios políticos, pero la cultura y las expresiones arquitectónicas tardarían muchos años más en cambiar. Aunque el templo de Nicoya fue reconstruido en el periodo republicano, hoy podemos encontrar ahí objetos que existen desde el periodo virreinal. ¿Cuánta memoria guardarán estos objetos? ¿Cuántas personas pudieron haber sido bautizadas con estas pilas? ¿Cuántos secretos guarda este confesionario? Volviendo al agosto de 1684, entre los piratas que desembarcaron en Nicoya, podemos mencionar al cronista William Dampier. Los piratas asaltaron a una familia y planearon robarles todo su ganado. Estos tardaron demasiado con su fechoría y de repente arribó la milicia de Nicoya, la cual logró expulsar a los invasores. Posteriormente, William Dampier publicaría crónicas sobre sus viajes, así como también este mapa de América, en el cual podemos ver a nuestra querida Costa Rica. Espero que les haya gustado este episodio en el cual hemos tratado de resaltar la herencia virreinal, específicamente del siglo XVII. Si les gustó este video, no se olviden de compartirlo en redes sociales. Yo soy Lucius Alexandros y nos vemos la próxima con más historia.